La coordinadora territorial en el Distrito 03 Federal del Partido Morena, Anaí González, afirmó que sus correligionarios estarían de acuerdo en medirse con aspirantes de los partidos políticos que integran la misma coalición y determinar cuál de todos ellos es el mejor evaluado para que encabece la alianza en los siguientes comicios, para los cuales aún no se han determinado a ningún cuadro local. Refirió que al momento las propuestas de los partidos políticos contrarios son débiles en cuanto a las simpatías ciudadanas, ya que está segura que en las votaciones los ciudadanos sólo apoyarán, asegura, a los candidatos de Morena. Bien, sin embargo, ya hay un cambio de la gente, un cambio de conciencias. La gente definitivamente ya no quiere saber nada de los otros partidos políticos. Está dando un salto de fe hacia Morena, un salto de fe, de confianza. Aunque todavía no lo tenemos definido, pero sabemos que el candidato que lo pongan va a seguir el proyecto alternativo de nación, que es lo mejor para México. Si bien aseguró que todos los ciudadanos están dispuestos a dar un salto de fe, la coordinadora Anaí González dijo que ya declinó en sus aspiraciones para contender. Se suena que son unos duros contrincantes, pero más que nada por el poder político. Sin embargo, ya a la gente ya no le interesa las relaciones que traigan los políticos detrás o quienes sean sus padrinos. La gente no le interesa eso, quiere realmente un cambio, así que el que ponga y que consiga seguir el proyecto de nación es el que se quede. Con imágenes de Dylan Aveddaño, informó para Notivisión, Héctor Bello.